Marimaricón, integrantes del pueblo mapuche de Fiskemenuco, reunidos en Trabun, en Asamblea, en reunión comunicamos nuestro total repudio a la creación del barrio náutico privado denominado Las Caletas, en la zona del barrio La Costa, sobre el río Negro, Currú-Leucú. Consideramos que este tipo de emprendimiento, como lo llaman, atenta contra el normal desarrollo natural de ese lugar y que muchos de los daños ocasionados son irreparables. Se ha desviado una parte del curso del río, se han talado árboles y demás vegetación, por lo tanto, dejando sin su hábitat a los animales del lugar. Se ha contaminado el río con la creación de un terratén y el arrojo de diferentes desechos urbanos, basuras, caños. Como pueblo originario de este lugar, es decir, preexistente a la conformación de los estados nacionales argentinos y chilenos, consideramos que quienes habitamos el Guadmapu, el territorio ancestral mapuche, conformamos parte de él y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad su cuidado, ya que cualquier atentado, en este caso el barrio Las Caletas, nos afecta a todos y es por eso que denunciamos a la empresa Estudios Urbanos SRL y a los estados provinciales y municipales por ser cómplices directos de dicho atentado. El pueblo mapuche, Brasil y Argentina, es de los estados nacionales y, por lo tanto, la resistencia en el territorio ante este tipo de negociados con fines elitistas se multiplica a lo largo y a lo ancho del bulú, mapu, en Chile y el buen mapu, en Argentina. Es por eso que respaldamos a la comunidad tehuelche, mapuche, tehuelche, COSPI, quien resiste a los diferentes atentados judiciales y mediáticos de amenazas constantes que la empresa Estudios Urbanos SRL realiza. Nuestro pueblo mapuche considera que el territorio Balmapu no es sólo aquel que pisamos, el Knackmapu, sino también está conformado por el territorio de arriba, el Buenummapu, y el territorio de abajo, con esto hacemos referencia a que no sólo nos deben interesar los daños de la tierra, sino también aquellos que se producen en la atmósfera y las excavaciones. Para finalizar, queremos convocar a nuestros peyli, pulamuen, a un traúm, asamblea, reunión que se realizará en la comunidad COSPI el día 21 de marzo desde las 9 de la mañana, para conversar la importancia del territorio para nuestro pueblo, ya que, como mencionamos anteriormente, somos un pueblo preexistente a los estados nacionales, pero no tenemos el territorio que ancestralmente nos pertenece. Fuimos expulsados a vivir en la ciudad en reducciones y observar desde allí cómo se producen cotidianamente diferentes daños irreparables a la naturaleza. Es hora, desde diferentes puntos del Balmapu, la historia ancestral, comencemos a reunirnos y a establecer la resistencia. Mapuches de Fijo Menudo.